Déjame ver de frente tu mirada mujer Déjame ver tu aliento pa' calmar la puta sed En este mundo amargo, tus besos son la miel Tu cuerpo es el rey, me cae la cura, es mi placer Si el mundo apesta Tú siempre fresca Deja poco a detalle tu forma corporal Voy a hacerte el amor como te lo haría un animal No hay más que decir Lo único que quiero es que desde aquí A cada problema la solución Eres esta gota de insumisión Si el mundo apesta Tú siempre fresca ¡Suscríbete al canal! Eres café, matutino, mi pan y mi vino, algo esencial En estos días tan jodidos, tus labios, tu cuerpo suelo recordar Eres puro pecado moldeado, lo bueno, lo malo, mentira o verdad Eres parte de mi pasado Eres parte de mi pasado, mi perro preciosa y mi realidad ¡Fiesta! ¡Tu animal! Todos los días te quiero y te odio irremediablemente ¡Yo soy tu animal! ¡Yo soy tu animal!